Te puedo asegurar que no querrías encontrarte con ellas nunca. A lo largo de este video conoceremos a 5 entidades femeninas a las cuales se les atribuyen sustos, traumas y muertes a lo largo de su carrera. La existencia de estos seres tiene sin embargo una explicación si buscamos una respuesta espiritual. Y es que al morir sus almas quedaron traumatizadas y estas ahora están atadas a nuestro mundo procurando el mal para quien se cruce con ellas. Sin más que decir justo aquí y justo ahora te presento 5 espectros de mujeres más aterradores. Empecemos a repartir los premios. Quinto lugar Esta entidad no tiene bajas, nadie ha sido asesinado para encontrarse con ella. La leyenda es popular en Venezuela, sin embargo es sabido que hay de ellas por todo el mundo. La llorona es el espíritu constormentado de una mujer que quedó embarazada de un soldado que tras abandonarla y dejarla sola con su hijo, esta no supo qué hacer y asesinó al niño mientras lloraba. Tras esto, la mujer se dio cuenta de su error. Su llanto atrajo a vecinos y conocidos que la maldijeron por aquel acto. Otra versión dice que esta mujer mataba a todos los hijos que tenía sin remordimiento. Tras contarle esto a un sacerdote, este le dijo que antes de matar a su próximo hijo, lo amamantara y así lo hizo. La finalidad de esto era activar su instinto maternal, cosa que ocurrió pero muy tarde. Una vez muerto, su último hijo se dio cuenta de lo que había hecho y tras morir fue incapaz de seguir su vida espiritual. De la forma que sea, este espectro vaga por los cantos, llorando y buscando a su hijo, asustando a quien se cruza en su camino y a los que son, según relatan muchos, malos padres. Cuarto lugar Sundel Bolón es originaria de Indonesia y es otra de las que yo llamo damas de blanco. Seres que a lo largo de este top veremos en gloria y majestad, pero no nos salgamos del tema. Lo primero que te diré es que Sundel Bolón significa prostituta con un agujero en ella, nombre al que hace honor ya que los que reportan haberla visto coinciden en que tiene un agujero inmenso en su espalda. La historia dice que Sundel Bolón murió embarazada y luego el bebé nació cuando ésta ya había sido enterrada, produciendo aquel hueco saliendo por su espalda. Otras versiones sostienen que murió dando a luz y una tercera dice que fue violada y producto de ese embarazo no deseado se quitó la vida, tras lo cual nuevamente dio a luz en el ataúd. Sea como sea, este espectro vaga por la tierra, vestida de blanco y luciendo un hermoso cabello negro, que sirve para cubrir su mencionado agujero. Sundel Bolón caza a hombres. Cuando se aparece en T1 y logra seducirlo, lo conduce a un lugar donde puede castrarlo, sin embargo no lo mata, lo dejará vivir para que sufra. La única alternativa parece ser resistir sus encantos, cosa que según se afirma es bastante difícil. Tercer lugar Kuchisake Onna es un mito muy conocido en Japón. La leyenda cuenta que era la esposa de un honorable samurái, que tras descubrir la infidelidad de ésta, se volvió presa de la rabia y le rajó una boca de lado a lado. Luego de esto, la mujer murió y se convirtió en el espectro que usando una mascarilla se pasea por Tokio, en la noche más que todo, cazando al desprevenido. Una vez se encuentra con alguien, Kuchisake Onna le preguntará si cree que es hermosa. Si éste le responde que sí, se quitará la mascarilla exhibiendo el gran corte en su cara. Entonces le volverá a preguntar, ¿y ahora? Si recibe una respuesta negativa, el fantasma matará a la persona al instante. Por el contrario, si recibe una respuesta positiva, matará a la víctima de todas maneras. Si la víctima grita, también morirá, ya que este espectro tomará el grito como un no. La forma de escapar de ella, parece ser simplemente hacer preguntas que la confundan y aprovechar la oportunidad para salir corriendo. Otra opción, y mi favorita, sería decirle, lo siento, estoy muy ocupado ahora. Tras lo cual dicen, que ésta se disculpará y te dejará en paz. Segundo lugar Igual que Kuchisake Onna, Yuki Onna es un yokai. Yokai es a como se le denomina a los espectros o demonios en el folclor japonés. Esta entidad en concreto aparece como una hermosa mujer vestida de blanco, aunque hay quien alega que la ha visto desnuda. Su piel es de blanco pálido. También hay versiones que dicen que ésta es transparente o incluso morada. Se le ve en los parajes nevados y en las tormentas de invierno. La mayoría conviene en que un encuentro con este yokai no terminará bien, dado que si te la cruzas, hará que te extravíes o simplemente buscará la forma de que mueras congelado. Ya sea con su respiración o dándote a sostener un niño con el que ella se manifiesta en ocasiones. Por lo que estarán de acuerdo en que su belleza es mortal. Primer lugar La Sayona es otra historia común en Venezuela. Esta entidad se llamó en vida Casilda. Casilda estaba casada con un hombre al cual amaba mucho. Un día le llegaron rumores de que su marido era infiel con su madre. Casilda, dominada por el odio, fue a casa y mató a su marido y a su hijo. Luego de eso, mató a su madre a puñaladas. En su lecho de muerte, la madre la maldijo. El resultado de aquella maldición es que Casilda se convirtió en aquella entidad que caza a los hombres infieles. La Sayona aparece como una mujer vestida de blanco, sumamente hermosa, con cabellos negros. Cuenta entre sus habilidades con la capacidad de asumir la forma de un perro o un lobo según le convenga. Y un potente grito que alerta de su presencia. Bueno amigas, amigos, se me terminaron los premios. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Esto fue Wolf Vision para todos ustedes. Cambio y fuera.